y vamos a tener que armar un sistema para poder pasar al otro lado eso es lo entretenido entonces ahora nos vamos a dividir y todos los que son menores de 18 van a pasar allá que tengan menores de 18 años bueno, nosotros acá la juventud vamos a competir contra ustedes ¡Suscríbete! 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 Yo me di cuenta que manejan muy bien los temas, saben enseñar, así que muchas gracias por haber enseñado y vive este tema, gracias. Muchas gracias por el parcel, técnicamente yo no sé nada, pero hace que sea cercano el tema, y era la idea. Yo técnicamente no sé nada, pero es rico, y tenía y se entiende. Mucho felicidad por agradecerte. Somos niños de lejos, y agradecerles por la disposición, y por lo que hacen de estos temas que de repente son más técnicos, que juegan en cosas más difíciles como los técnicos, lo hacen más didácticos, y para todos nosotros, porque aquí en conjunto ya formamos como una familia donde hay niños y jóvenes, entonces... Hermano. La forma de instrucción es muy buena. Gracias. Un aplauso. Un aplauso a todos. Vamos a quedar un rato libre, a esperar que salga la cena, y para prepararnos para la instrucción nocturna, así que le recomendamos a los que andan un poco desabrigados que se abriguen, van a pasar un poquito frío mientras se hace la instrucción. Así que quedan libres, chiquillos, hasta que la avisen. Un aplauso. 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 Son cosas llevadas a la realidad corrupta. De recolectar en la marcha, hoy día yo encontré lugares donde había esto, ya en el regreso. Así que pongan atención en la recolección de esto para que lo vean. Cuidate que tiene espina. Me interesa que lo vean lo fino que es. Es una yesca inicial bastante buena. Mi nombre es Wilson Fuentes. Nosotros somos representantes de Agua en Lafquén. Bueno, apoyamos este evento porque vemos que es súper importante el tema de que la gente, y hay un enfoque que la gente está aprendiendo más a saber más de montaña, técnica de rescate, que para nosotros es fundamental apoyar este tipo de actividades. También conocemos a las personas que trabajan acá y sabemos que son todos súper profesionales. y el curso está buenísimo para la gente que quiera venir a verlo o hacer la segunda versión. Lo puede tomar, se lo recomendamos. Nosotros como Pizarro estamos muy felices de participar acá. Y los dejamos a todos invitados para que nos conozcan en estas redes sociales y sepan un poco más de lo que se trata del agua purificada. El agua purificada Lafquén la sacamos de acá mismo de la región. Estamos siempre apoyando el tema de todos estos eventos que hacen al aire libre. Queremos llegar a apoyarlos constantemente. En realidad, el agua siempre está presente en todas estas excursiones que se hacen, en estos cursos de supervivencia, porque en algún momento tenéis que tomar un poquito de agua para seguir subiendo al cerro. Así que vamos a estar siempre aquí ligados. Somos, vamos a estar de socios claves siempre apoyando acá el servicio que prestan. Y nos pueden visitar en www.agualafquén.cl y en nuestras redes sociales en Facebook también, Agualafquén. Así que los esperamos y nos vamos a seguir viendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!